El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6698. Estamos en Super Astro Luna y para hoy, miércoles 22 de junio, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría, Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan las baloteras con su autorización. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Los invito a conocer el resultado. Gana el número 0281, el signo Capricornio. Verifiquemos juntos el resultado esta noche. Gana el número 0281, Capricornio, 0281, con el signo Capricornio. Delegado de Colfuegos, queda aprobado el resultado. Aprobado. Gracias y a todos, felicidades. Consulten nuestra página web, los resultados. Feliz noche.